Más noticias. En Huelva se han intervenido 3.750 kilos de hachís. Ha sido en dos operaciones conjuntas de la Policía Nacional, Guardia Civil y de Servicio de Vigilancia Aduanera. Lo han hecho en apenas ocho días. La primera operación tuvo lugar en las marismas de Isla Canela cuando se interceptó una furgoneta con 2.700 kilos de resina de hachís. El conductor se dio a la fuga. La otra operación ha tenido lugar en Punta Umbría cuando una narcolanza intentaba traspasar a una embarcación. ¡Suscríbete al canal!